La chancla que yo tiro Curiosidades y más presenta Que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar Así encendió el ex de Belinda, Cristian Nodal, uno de sus escenarios Todos sabemos que el ex prometido de Belinda Nodal Cuenta con diversas canciones de su autoría que llenan de emoción y pasión a su audiencia Hablando de amor y de desamor Sin embargo, en sus conciertos también se encarga de guardar un espacio Para interpretar piezas que son de dominio popular El famoso cantante de música regia se encuentra en una gran gira por diversas ciudades Llenando plazas, palenques y teatros Con personas que desean escuchar algunas de sus canciones para corearlas a todo pulmón Tal fue el caso ocurrido en el escenario del Golden Center de Sacramento, en California Donde el famoso sonorense tuvo un rotundo éxito total Interpretando gran parte de sus piezas Sin embargo, lo que más llamó la atención de la audiencia Fue como segmentó un espacio para interpretar una muy famosa melodía conocida en nuestro país De dominio popular La chancla Compuesta por Tomás Ponce Reyes Y habiendo sido interpretada por Don Antonio Aguilar En las imágenes que ya se encuentran recorriendo todas las plataformas digitales Se puede apreciar como Nodal, sin temor y a todo pulmón Interpreta la chancla Mientras todos los seguidores que asistieron a su función Corean cada verso de ella En el momento que todo esto fue compartido Diversos comentarios de cuentas que compartieron el clip Mencionan que esta interpretación podría tener alguna dedicatoria especial Para su expareja La cantante y actriz española mexicana Belinda En los videos que circulan en las redes sociales Se puede ver al intérprete de Adiós amor Mientras canta con mucha emoción Nomás un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Obviamente el intérprete nunca dijo que esta canción fuera para Belinda Sin embargo, el público se la atribuyó Y tú dime ¿Crees que Nodal esté tratando de enviarle algún indirecto a su expareja? Haznos saber tu respuesta en los comentarios Si este video fue de tu agrado Dale al botón de me gusta Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión Y no dudes en suscribirte a este canal Para enterarte más de los famosos Mi nombre es Alex Y nos vemos en el siguiente video